Animo Banda Gallera 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 Todavía esto ya trae cruces, es para sacar para combate. No va nada en línea, todo va cruzado, banda. Es un trío de hechiceros giros, que los va a rifar. Vete el rorro en que toque, banda. Ánimo y muchas gracias por confiar en nosotros. Si ahí estamos, no les quedaremos mal en ninguna rifa. Todo lo que les mostramos es lo que les mandamos, banda. Ánimo. Ánimo, banda gallera. Un trío muy exótico para Monterrey. El pollo es media sil, media butcher. Las pollas son penihaches, asil. Ya dan hechiceros las pollas. Aquí el porcentaje de hechiceros es del 30 al 60%, banda. El pollo no trae hechiceros. Pero son animales para sacar, para competir. Ahora sí que en el nivel que sea, claro. Siempre y cuando estén bien desarrollados los pollos. Ánimo, banda gallera. Ahí estamos a la orden. ¡Suscríbete al canal!